Y por supuesto, yo sé que el sábado vamos a dar una guerra, como dos buenas mujeres, dos guerreras, y pues que gane la mejor. Bueno, sí, me gustan los retos. Nunca digo que no a ninguna rival. Me gusta enfrentarme a las mejores. Y por supuesto, me he preparado muy bien para, con nombre de Dios, salir el sábado con la mano en alto. ¿Y por qué no? Claro que sí, quiero ser indiscutible y unificar con las mejores. Ya es hora de que obtengamos todos los títulos en nombre de Dios. La guerra entre Serrano y Cruz, con más de 1,900 puntos, pero Rivas está listo para hacer una declaración en la U.S.